Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Con la intención de buscar dar opciones de empleo e ingreso a personas en riesgo de violencia, se signó el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, la Secretaría de Gobernación, SEGOP y nueve universidades de Michoacán. Aquí lo que se busca es lograr la inclusión productiva para los jóvenes que están estudiando y que están desarrollando proyectos. Lo que se busca es impulsar nuevas empresas que además de generar fuentes de empleo y crear un patrimonio, cuenten también con un amplio sentido social. La firma entre autoridades y rectores de las instituciones se realizó en Casa de Gobierno. Ahí el comisionado Alfredo Castillo informó en Michoacán el 28% de la población son jóvenes de 15 y 29 años. Hay una tasa del 4.2% de desempleo en México, menor al 7.2% de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió en Michoacán? ¿Qué aconteció en Michoacán? ¿Qué está pasando? ¿Y qué tenemos que hacer que pase si estamos viendo que tres de cada diez personas son jóvenes en una edad productiva tomando en consideración? Castillo Cervantes señaló, de los 50 millones de personas económicamente activas, 10 millones de ellos ganan menos de tres salarios mínimos al día. Esto es que a final de cuentas el ingreso menor a estos tres salarios mínimos, pues realmente podemos ver que resulta insuficiente y hay que crear oportunidades y para poder gestionar el tema del desarrollo y proyectos productivos. Narce Dalia Ramírez Pineda, directora del INAES, dijo, los jóvenes que no estudian ni trabajan no pueden seguir siendo los grandes perdedores. Nos importa mucho la juventud que estudia y se prepara en los recintos universitarios, pero son también una prioridad en la estrategia del INAES, los jóvenes que no estudian ni trabajan ni tienen alguna alternativa que ofrecer a su futuro. Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, señaló, los jóvenes han estado en el centro de los problemas de violencia, ya sea como víctimas o victimarios. Hoy la causa número uno de muerte entre jóvenes, entre 15 y 29 años, es el homicidio doloso. Por ello, estamos obligados a construir un proyecto para los jóvenes dentro de la legalidad. Finalmente, Castillo Cervantes informó, las universidades están aportando 225 planteles para que los jóvenes puedan realizar proyectos productivos que generen empleos que para su segunda etapa se esperan 450 planteles en un total de 7.5 millones de pesos de inversión. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.